De nuevo nuestro satélite natural alcanza la fase de cuarto menguante. En esta ocasión lo hará mientras acompaña a Júpiter en la constelación de Aries, después de la medianoche del 8 de agosto. El encuentro entre estos dos astros es una ilusión. La Luna estará a casi 380 mil kilómetros, mientras que Júpiter a 723 millones de kilómetros. La noche siguiente, la Luna ahora estará acompañando al famoso cúmulo de las Pleiades. Para ver este encuentro que sucederá en la constelación de Tauro, tendrás que observar después de la medianoche del 8 al 9 de agosto. El encuentro continuará por el resto de la madrugada. En esta ocasión te invitamos a reconocer a una de las constelaciones más antiguas, Capricornio, la cabra marina. Durante el mes de agosto, Capricornio comienza su ascenso por la bóveda celeste, momentos antes del atardecer en dirección este. Alcanza su máxima altura sobre el sur, alrededor de la medianoche, y se oculta momentos antes del amanecer. Su estrella más interesante es Algedi. A simple vista podrás notar que es una estrella doble, pero se trata de una alineación casual debido a nuestra perspectiva, pues la más brillante de las dos está a 109 años luz, y la más tenue a 690 años luz. Capricornio tiene un significado especial para los antiguos habitantes de Oriente Medio, quienes hace 2.500 años veían con extraña imaginación una cabra con cola de pez en este triángulo de estrellas grande y poco brillante.